El mundo de la música está de luto, ya que hemos perdido a un grande de la música. Bienvenidos a Periódico Viral. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de más de 780.000 suscriptores, que día a día se enteran de lo último que pasa en el mundo de la farándula. El cantante y guitarrista Mike Willem falleció anteayer a los 77 años de edad a causa de un cáncer. Él fue uno de los pioneros de la música de la costa oeste de los años 60s, y miembro de The Charlatans, Loose Gravel y de los Flaming Groobies. Uno de los platos fuertes del rock and roll norteamericano de los 70s. Nacido el 18 de marzo de 1942 en Los Ángeles, Willem aprendió a tocar la guitarra en su adolescencia, y en 1964 se convirtió en un miembro fundador de los Charlatans. A menudo fue acreditado como la banda que lanzó la escena de música psicodélica del área de la bahía, aunque obtuvieron gran parte de su fama a través de sus conciertos en el legendario Red Dog Salon de Virginia, Nevada. Vestidos con trajes al estilo del viejo oeste, los Charlatans, donde también militaba Dan Hicks, que más tarde fue la idea de Dan Hicks and His Hot Legs, fueron conocidos por su mezcla de rock con blues, folk y country, entre otros estilos. Desafortunadamente grabaron y publicaron poco material en aquellos primeros tiempos. Aún así, los Charlatans son considerados como una de las fuerzas principales del sonido de San Francisco. Tras su separación en 1969, Willem formó Loose Gravel, pero la banda nunca despegó, y a finales de los 70s, Willem se unió a los Flaming Groobies, tocando en sus álbums Flaming Groobies Now y Jumping in the Knives. Fue la época en la que postergaron el rock and roll original en beneficio de un sonido y una imagen más deudoras de los años 60, como los Beatles, Rolling Stone, The Birds o Pulverberry and the Raiders. Pero ni con los primeros para Kamasutra, ni con esos publicados por Sira, consiguieron el favor de un público más mayoritario, quedándose en un grupo de culto reivindicado por los paladeadores de las mejores esencias del rock y el beat. Willem estuvo en la banda durante seis años. Además, Willem también lanzó varios álbums en solitario, entre ellos Willem en 1976, Wood and Wire en 1983 y Mean Old Frisco en 1985, con colaboraciones de Rich and Olsen, ex-miembros de Quicksilver Messenger Service, John Cipogina y Ed Elmar, además de Sandy Gershawfield. En 1987, Willem actuó con Seanfield como dúo en un festival de San Francisco y dos semanas después con miembros del supergrupo The Dinosaurs en el Golden Gate Park de San Francisco. Además, Willem también participó en la grabación del álbum Austin Sessions con Freddy Steady. En 2005, Willem participó en una reunión de los Charlatans y dos años más tarde volvieron a juntarse. En 2015, salió un disco en directo grabado en 1997 con el título de Playing in the Hall. Más tarde, actuó con The Bottle Rock Blues and Rhythm Band en Lake Country, California, donde vivió con su familia. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar al fallecido. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.